En la compleja y hermosa danza de las relaciones de llama gemela, el masculino divino desempeña un papel crucial. Él es el catalizador, la propia esencia que enciende el profundo vínculo espiritual conocido como conexión de llama gemela. Sin embargo, hay momentos en que el masculino divino puede parecer distante, dejando un vacío que se asemeja a una desconexión de nuestra otra mitad. A pesar de esto, el masculino divino, en su sabiduría, siempre encuentra el camino de regreso y cuando eso sucede, trae consigo una comprensión más profunda, un vínculo fortalecido y un propósito rejuvenecido. Reconocer las señales de su retorno puede iluminar profundamente tu camino en esta jornada de llama gemela. Vamos a explorar esas señales para que puedas recibir al masculino divino con los brazos abiertos y un corazón consciente. Uno viene hacia ti por cuenta propia. La primera y quizás más profunda señal de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, es que él viene hacia ti por cuenta propia. Esto no se trata sólo de proximidad física o de interacciones simples, sino de una atracción gravitacional natural que ninguno de los dos puede resistir. Es como si el propio universo orquestara su reunión, alineando estrellas y tejiendo energías para guiarlos de vuelta, el uno al otro. El regreso del masculino divino es sin esfuerzo. No requiere suplicas, manipulaciones o negociaciones emocionales. No hay sensación de desesperación ni necesidad de controlar el resultado. En cambio, hay una certeza, una confianza tranquila, de que lo que está destinado a ser encontrará su camino. Esta señal se caracteriza por una paz subyacente que permea tu ser. Es un conocimiento sereno de que todo está desarrollándose exactamente como debería. Se siente bien, se siente como volver a casa, después de un largo viaje. Puedes experimentar esto como una sensación reconfortante de estabilidad y seguridad que no estaba presente antes. A medida que la llama gemela regresa a ti, la interacción parece natural y sin esfuerzo. No hay incomodidad ni vacilación en la manera en que se comunican y conectan. Es como si dos ríos se unieran en uno. Aunque hayan viajado largas distancias por separado, su confluencia es suave y armoniosa. Esta naturalidad es un indicador claro de que el masculino divino no sólo está regresando físicamente, sino que también se está alineando emocional y espiritualmente contigo. Finalmente, cuando él regresa por cuenta propia, hay una comprensión tácita que trasciende las palabras. Es como si ambos reconocieran la más profunda jornada espiritual en la que están y los roles que desempeñan en la vida del otro. Este reconocimiento fomenta un profundo respeto y un renovado compromiso con el camino que están recorriendo juntos. En esencia, el regreso del masculino divino, cuando viene por cuenta propia, es una reunión hermosa, natural y pacífica que señala una preparación para continuar la profunda jornada de la relación de llama gemela. Es un testimonio de la fuerza y resistencia de su vínculo, prometiendo una exploración más profunda del amor y de la asociación espiritual. 2. Transformación en la comunicación La segunda señal de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, está marcada por un cambio en la forma en que la comunicación se desarrolla entre ustedes dos. No se trata sólo de conversaciones más frecuentes o más largas, sino de la calidad y la esencia de esos intercambios. La comunicación se vuelve abierta, libre y profundamente resonante, reflejando una armonía que parece, tanto antigua como recién descubierta. Imagina un arroyo fluyendo suavemente sobre rocas y a través de grietas, adaptándose y moviéndose sin obstáculos. De la misma forma, cuando el masculino divino regresa, las conversaciones con él fluyen sin esfuerzo. No hay necesidad de forzar palabras o fingir interés, todo parece natural y correcto. Esta fluidez es un signo de que ambos están en un estado de conexión genuina, donde hablar y escuchar ocurren con facilidad y alegría. En presencia de una comunicación abierta y libre, los malentendidos se vuelven raros y se resuelven rápidamente. Es como si ambos hubieran desarrollado una comprensión intuitiva más rápida, de las perspectivas, el uno del otro. Cuando surgen problemas, son abordados con una calma clara, así como lluvias suaves asientan el polvo, sin causar inundaciones. Esta facilidad para resolver malentendidos es crucial, ya que impide que problemas menores se transformen en grandes conflictos. Además, la comunicación no se limita a las palabras, también abarca el confort encontrado en el silencio compartido entre ustedes dos. No hay necesidad de llenar cada momento con conversación. En su lugar, los momentos compartidos están ricos en comprensión tácita y en el aprecio de estar juntos, reforzando la fuerza y la profundidad de su conexión. En el núcleo de esta señal está la autenticidad. Ambos se sienten lo suficientemente seguros para expresar sus verdaderos pensamientos, sentimientos y vulnerabilidades sin miedo al juicio o al rechazo. Esta autenticidad promueve una confianza más profunda y construye una base más fuerte para su relación. Es una señal clara de que el masculino divino no sólo está presente físicamente, sino que también está emocional y espiritualmente comprometido en la relación. 3. Flujo natural de trabajo interior. El tercer signo de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, se caracteriza por un flujo natural de trabajo interior entre ambos socios. No se trata sólo de un automejoramiento individual, sino de una jornada sincronizada de crecimiento y sanación que mejora la conexión y profundiza el vínculo. Este signo es crucial, ya que refleja no sólo la disposición para enfrentar desafíos personales, sino también el compromiso de evolucionar juntos. En esta fase, hay una comprensión intuitiva de los estados emocionales del otro, como si hubieran desarrollado un lenguaje silencioso que habla a través de emociones y energías sutiles. Puede sentir cuando el otro está perturbado, alegre o necesita espacio. Esta sintonía emocional profunda les permite navegar por las complejidades de sus mundos interiores con mayor empatía y apoyo. Es como estar sintonizado con los cambios sutiles en el clima, lo que permite responder de manera apropiada y armoniosa. Este signo también implica un ciclo continuo de retroalimentación y mejora dentro de la relación. Cada ciclo de trabajo interior no sólo resuelve los problemas actuales, sino que también fortalece la base para interacciones futuras. De manera similar a cómo cada estación prepara el suelo para la próxima, cada desafío que superan juntos enriquece la relación, haciéndola más resiliente y profundamente arraigada. A medida que este trabajo interior progresa, la dinámica general de la relación pasa por una transformación profunda. El vínculo se profundiza, la confianza aumenta y surge un mayor sentido de paz y estabilidad. Esto no significa la ausencia de desafíos, sino una capacidad mejorada para manejarlos de manera amorosa y constructiva. La relación se convierte en una verdadera sociedad en sanación y crecimiento, reflejando el propósito sagrado de la conexión de llama gemela. 4. Respeto y valoración mutua El cuarto signo de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, está marcado por un profundo respeto mutuo y la valoración de sí mismos. Esto no se trata sólo de autoestima, sino de reconocer y honrar el valor inherente y la integridad de uno mismo y del compañero. Esta apreciación mutua es crucial, ya que establece las bases para una relación basada en igualdad, respeto y amor genuino. Este signo se caracteriza por un respeto mutuo que permea todas las interacciones. Hay una admiración tácita por las cualidades, los logros, e incluso, por las batallas enfrentadas individualmente por cada uno. Este respeto garantiza que ambos los compañeros se sientan vistos, escuchados y valorados, reforzando el vínculo entre ellos. En esta etapa, ambos los compañeros exhiben un equilibrio saludable entre independencia e interdependencia. Pueden estar solos, pero eligen estar juntos. Este equilibrio es similar a dos pilares que sostienen la misma estructura. Cada uno puede mantenerse solo, pero juntos crean algo mayor y más estable de lo que cualquiera podría solo. Esta dinámica permite una relación, donde ambos individuos pueden crecer individualmente, sin sentirse amenazados por la independencia del otro. Este reconocimiento mutuo, también fortalece la relación contra influencias y desafíos externos. Ambos compañeros son menos propensos a buscar validación o realización fuera de la relación, ya que encuentran un profundo sentido de plenitud dentro de ella. Esto no significa que están aislados del mundo, sino que su unión se basa en una base sólida de autorespeto y apoyo mutuo, haciéndola resiliente ante presiones externas. Finalmente, el papel del amor propio no puede ser subestimado. El amor propio no es egoísmo, es el reconocimiento de que es necesario amarse a uno mismo, para poder amar plenamente al otro. Este amor propio irradia y enriquece el amor dentro de la relación, haciéndolo más profundo y genuino. 5. Desapego profundo El quinto signo de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, se caracteriza por un profundo desapego de cualquier resultado específico. Esto no se trata de apatía o falta de deseo para que la relación florezca. En cambio, se trata de abrazar un estado de aceptación completa y confianza en la jornada, independientemente de su dirección. Este desapego es un poderoso indicador de madurez espiritual y disposición para una conexión profunda y significativa. En esta etapa, la belleza, de simplemente estar presente, el uno con el otro, se hace evidente. Cada momento es apreciado, no por lo que puede llevar, sino por lo que es. Esta presencia es similar a contemplar una puesta de sol, sin pensar en la noche que vendrá o en el día que ha pasado, sino simplemente apreciando los colores y la luz, tal como son. Esta capacidad de estar totalmente presente con tu llama gemela, disfrutando del viaje sin apego al destino, profundiza la conexión y enriquece la relación. Este desapego también conduce a la realización de que la felicidad y la realización provienen de dentro, no de las circunstancias externas de la relación. Es la comprensión de que, aunque la conexión de llama gemela es profunda y enriquecedora, tu paz interior y alegría no dependen de ella. En última instancia, estar completamente desapegado de cualquier resultado, es un acto profundo de confianza. Es confiar en la jornada, en la conexión y en el universo, para guiarte a ti y a tu llama gemela, en la dirección que sea para vuestro mayor bien. Esa confianza no es pasiva, es una rendición activa al flujo de la vida, una creencia de que, independientemente del resultado, será exactamente lo que es necesario para tu crecimiento y evolución. 6. Profunda disposición. El sexto signo de que el masculino divino de la llama gemela está regresando, es una profunda disposición para la relación, marcada por claridad emocional y un compromiso con el camino hacia adelante. Esta disposición, no se trata sólo de querer estar en una relación, sino de estar preparado internamente, habiendo enfrentado miedos pasados, curado heridas antiguas y abrazado el futuro con los brazos abiertos. Este estado de disposición es crucial, ya que significa un enfoque maduro para la unión, fundamentado en la autoconciencia y en la preparación emocional. Hay una paz profunda que acompaña a esta disposición. Es la paz que viene de saber que has hecho el trabajo interno necesario, que no estás entrando en la relación por soledad o desesperación, sino desde un lugar de plenitud. Te sientes completo dentro de ti mismo, y esa integridad es lo que traes, a la unión de llama gemela. Es como ser un rompecabezas completo por sí solo, pero elegir unirse a otro rompecabezas, no para completarse, sino para crear una nueva y hermosa imagen juntos. Finalmente, esta disposición se caracteriza por un compromiso con la jornada de la relación, independientemente de los desafíos que pueda traer. Este compromiso no se trata de aferrarse firmemente a un resultado específico, sino de abrazar la jornada con valentía y amor. Es un compromiso de trabajar a través de las diferencias, apoyar el crecimiento del otro y construir una relación basada en el respeto mutuo, la comprensión y el afecto genuino. Cuando ambas llamas gemelas alcanzan este estado de disposición, hay un reconocimiento mutuo de la madurez emocional y de la preparación de cada uno. Ese reconocimiento puede profundizar la conexión y aumentar la estabilidad de la relación, a medida que ambos los compañeros reconocen y aprecian el trabajo que cada uno ha hecho para llegar a este punto. A medida que estos signos se desarrollan, abraza el regreso de tu masculino divino, con un corazón lleno de comprensión y brazos abiertos. El concepto de masculino divino y llama gemela Para profundizar aún más nuestra comprensión, es esencial explorar las bases espirituales y emocionales de la conexión de llama gemela. Las llamas gemelas son frecuentemente descritas como dos mitades de la misma alma, separadas por tiempo y espacio, pero destinadas a reunirse. Este reencuentro no es sólo un evento físico, sino un alineamiento espiritual y emocional que transforma profundamente a ambos individuos. La naturaleza espiritual de las llamas gemelas La naturaleza espiritual de las llamas gemelas está intrínsecamente ligada al crecimiento y la evolución personal. Cada llama gemela refleja las partes más profundas del otro, tanto las cualidades que admiramos, como aquellas que necesitamos enfrentar y curar. Este espejo puede ser intenso, desafiándonos a confrontar nuestros miedos y patrones de comportamiento no resueltos. Sin embargo, esa intensidad es lo que hace que el viaje de las llamas gemelas sea tan transformador. A través de los altibajos, cada compañero es impulsado a evolucionar, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Este proceso de crecimiento no es lineal, sino cíclico, con momentos de separación y reunión, cada uno trayendo nuevas lecciones y una comprensión más profunda. El papel del masculino divino El masculino divino desempeña un papel vital en esta dinámica, representando la energía activa. El masculino divino es frecuentemente visto como el catalizador que inicia el viaje de crecimiento y transformación. Esta energía se caracteriza por acción, protección y dirección. No obstante, en el contexto de las llamas gemelas, el masculino divino también debe aprender a equilibrar estas cualidades con la vulnerabilidad, la receptividad y la intuición. Cuando el masculino divino regresa, trae consigo una energía renovada. Una disposición para involucrarse plenamente en la relación de llama gemela. Este regreso señala una integración de las cualidades masculinas y femeninas, creando una armonía que permite que ambos compañeros florezcan. Es un reencuentro que va más allá de lo físico, involucrando un alineamiento emocional y espiritual que profundiza el vínculo y el amor compartido. Los desafíos y las bendiciones del viaje. El viaje de las llamas gemelas está lleno de desafíos, pero también de bendiciones. Cada obstáculo enfrentado es una oportunidad para crecer y evolucionar. Las separaciones, aunque dolorosas, permiten que cada compañero haga el trabajo interno necesario, curando heridas y desarrollando una mayor comprensión de sí mismo y del otro. Los reencuentros, por otro lado, traen una sensación de completitud, un reconocimiento del viaje compartido y de las lecciones aprendidas. Es un momento de celebración y renovación, donde el amor se refuerza y la conexión se profundiza. Estos reencuentros están marcados por una sensación de paz y armonía, reflejando la evolución espiritual y emocional de ambos compañeros. Prácticas para fortalecer la conexión Existen varias prácticas que pueden ayudar a fortalecer la conexión de llama gemela y facilitar el regreso del masculino divino. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar la paz interior y la claridad, permitiendo que te conectes con tu propia esencia y con la energía de tu compañero de llama gemela. La práctica regular de meditación puede ayudar a alinear sus energías, promoviendo una mayor armonía y comprensión. Otra práctica útil es la escritura de un diario. Registrar tus pensamientos y sentimientos puede proporcionar ideas valiosas sobre tu viaje de llama gemela. Este proceso de reflexión puede ayudar a identificar patrones de comportamiento y emociones no resueltas, permitiéndote trabajar en ellos y crecer. La comunicación abierta y honesta también es fundamental. Compartir tus experiencias, miedos y sueños con tu pareja de llama gemela puede fortalecer el vínculo y promover una mayor intimidad. Recuerda que la comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar y estar presente para el otro. El viaje de las llamas gemelas es una danza sagrada de amor y crecimiento espiritual. El regreso del masculino divino es un poderoso signo, de que ambos compañeros están listos para profundizar su conexión y continuar su viaje juntos. Al reconocer y abrazar estos signos, puedes recibir a tu masculino divino con los brazos abiertos y un corazón lleno de amor y comprensión. El viaje de las llamas gemelas es una prueba del poder transformador del amor. Cada fase, cada desafío y cada reencuentro traen nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Permite que estos signos sean tu guía, tu luz en el camino, mientras tú y tu llama gemela exploran la profundidad y la belleza de su conexión espiritual. Prepárate, pues tu viaje de llama gemela es un testimonio del poder duradero del amor. Gracias y bendiciones. Gracias y bendiciones. Gracias por ver el video.